Ya se te acabaron las vidas conmigo Vamos a hablarlo claro de una vez Yo no necesito que te hagas mi amigo Vamos a lo que vamos de una vez Hace tiempo que tú juegas conmigo Pero ahora es al revés Porque ahora aquí soy yo la que digo Cuando es que se va a comer Dime esas cosas que me vuelven loca Me gustas porque sabes donde tocas Total mañana se acabó Dime esas cosas que me vuelven loca Me gustas porque sabes donde tocas Total mañana se acabó Total mañana se acabó Mira que solo se ha quedado el castillito Fuiste sacando todo, todo de a poquito Te llevaste todo, no dejaste nada Y un vasito de limonada Pero está bien, me gusta, prefiero estar vacía Ahora elijo yo lo que me llena en la alcancía Y a ti también puedo darte un poquito Si quieres monedita tu chanchito Dale, 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 no des vueltas Solo por un día aprovecha la oferta No pierdas el tiempo, ya pedí la cuenta Dale, 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 que la noche es esta, esta Dime esas cosas que me vuelven loca Me gustas porque sabes donde tocas Total mañana se acabó Dime esas cosas que me vuelven loca Me gustas porque sabes donde tocas Total mañana se acabó Total mañana se acabó Ay, tanta vuelta papito Si, nena Si, tan chiquitito el chanchito Querida, dale, 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 dale Gracias por ver el video.